Teleférico Bicentenario es un proyecto innovador que introduce un nuevo sistema de transporte público urbano que, complementario de metro y transporte en superficie, ofrece una alternativa rápida de conexión, segura y expedita, entre los sectores nororiente y suroriente de Santiago. El proyecto contempla tres estaciones, ubicadas en Nueva Tobalaba, Parque Metropolitano, y Ciudad Empresarial. El diseño arquitectónico de estas sin duda se transformará en un hito urbano para la ciudad, agregando valor a la capital. Con una longitud de casi 3,4 kilómetros, el Teleférico Bicentenario permitirá a los usuarios trasladarse entre la estación de metro Tobalaba, en el sector del centro comercial, y el centro de ciudad empresarial, en tan solo 13 minutos, mientras disfruta del paisaje aéreo de la ciudad de Santiago, cómodamente sentado, en cabinas para 10 personas, donde será posible el traslado de bicicletas durante los días sábado, domingo y festivos. Teleférico Bicentenario Teleférico Bicentenario es un proyecto amigable con el medio ambiente. En su recorrido se podrá apreciar el Parque Metropolitano, donde se ha previsto instalar una estación que se transformará en un nuevo acceso al parque, generando un nuevo polo de desarrollo turístico, al integrar el estanque de suministro de agua del sector y soterrar los cables eléctricos, en un tramo de casi 150 metros, para realzar las condiciones paisajísticas y su vista desde y hacia la ciudad. Teleférico Bicentenario Teleférico Bicentenario toma la experiencia de ciudades pioneras en desarrollo y movilidad urbana, para proveer a Santiago de un sistema de transporte de alta calidad, confiable, seguro y con un nivel de servicio que garantice frecuencias de salida de cabinas cada 12 segundos, otorgando calidad de vida a sus usuarios, quienes en la actualidad realizan el mismo viaje en tiempos inciertos y considerablemente mayores. Teleférico Bicentenario Teleférico Bicentenario Teleférico Bicentenario Teleférico Bicentenario Teleférico Bicentenario